¿Qué tal amigos de ONZO? Les saluda Cristian Juárez desde La Cueva aquí en Suazua para compartirles que el día de hoy por la mañana entrenó el equipo de Tigres en un entrenamiento basado más que nada en ejercicios físicos y posteriormente tiros a gol que fue lo que Ricardo Ferretti enfocó más que nada el día de hoy por la mañana mejorando la definición tanto de sus delanteros como de sus demás jugadores pues tanto suplentes como titulares y así también pues mejorar los reflejos de los porteros también entre las novedades se dio pues la presencia de Julián Quiñones jugador que había salido pues lesionado desde el pasado abril del 2019 en un pues en un choque que tuvo ante Lobos Buap por lo cual después fue intervenido quirúrgicamente en la rodilla derecha y esto lo dejó pues inhabilitado para el torneo pasado y ahora que pues se supo de la noticia que fue registrado ya se puede pues reincorporar de manera habitual y llevar a cabo los entrenamientos junto a los demás compañeros esperando pues ser una pieza ya elegible para el próximo partido del sábado contra el Pachuca al finalizar el entrenamiento habló en conferencia de prensa el defensivo Diego Reyes mencionando primeramente que espera que el equipo siga en esa línea de buscar victorias y pelear los tres puntos por lo que sabe que pues adentro del plantel de Ricardo Ferretti hay mucha competencia y sobre todo en su lugar por lo que también compartió que pues es una fortuna el que él siga jugando y siga estando en el cuadro inicial y sabe también que no puede descuidar dicha posición debido a que tiene una competencia interna demasiado pues fuerte por lo cual sabe que el puesto tiene que amarrarlo jugando o dando lo mejor de sí en cada partido también el defensivo habló sobre la dependencia que se tiene actualmente de su delantero estelar André Pierre Gignac mencionando pues bueno que más que una dependencia es el trabajo que se dedica pues Gignac al buscar goles y definir partidos por lo cual sabe que se siente muy a gusto y es pues un trabajo que debe de llevar a cabo tanto él como los demás ofensivos por lo cual no lo ve como algo malo y espera que sigan dando frutos en lo que resta del torneo y se siente también muy cómodo y a gusto con sus compañeros Por último habló sobre la selección mexicana mencionando que pues tiene la mano levantada para en caso de que aparezca alguna convocatoria con su nombre y espera pues hacer primeramente lo que sabe hacer de la mejor manera en el equipo de Tigres y así posteriormente pues ser llamado para representar al Tri con mucho orgullo Los invito amigos a que sigan al pendiente de 11Diario MX y 11Diario.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!